Alternativas de solución también. Nosotros también tenemos que ser parte de la solución, ¿no es cierto? Y por otra parte, ya combinar al Ejecutivo a que por intermedio del liderazgo que debe haber en el Ejecutivo, se pueda ya implementar una campaña, ¿no? Con todas las instituciones que buenamente nos pueden apoyar. Claro, está incluido que ahí tienen que, de cajón tienen que entrar, por ejemplo, la Cajacusco, Cedacusco, Beneficencia y todas aquellas que están involucradas con la municipalidad, ¿no? Entonces, yo pienso que esos dos temas, básicamente, es lo que tendríamos que tocar a la brevedad posible. No esperemos que nos sigan destrozando a través de los medios de comunicación. Sí. Entonces, otra cosa. Miren, a ver, les comento, él estaba leyendo un poco la ley también y dice que para convocar a sesión, por ejemplo, nosotros como regidores, primero tenemos que enviarle una documentación al alcalde y él tiene, indicando que necesitábamos a esta reunión. El alcalde tiene cinco días para convocar y caso contrario, nosotros convocaríamos. Entonces, hasta que pasen los cinco días y es que no convoca para nosotros convocar, creo que demoraríamos mucho. No, es cierto. A ver. Señor Ricardo, ¿me deja terminar, por favor? Y después. No estamos hablando de autoconvocarnos. Estamos hablando de tener una reunión con el alcalde. Creo que estás confundido. Por eso. Señor Ricardo, por eso. Si me deja terminar, creo que podría entender un poco mejor. A ver. Entonces, a ver, como hacer todo eso requiere bastante tiempo también, sería bueno que conversemos con el alcalde, como les decíamos, el primer punto y la sugerencia del regidor Orozco. Entonces, llamémoslo a una reunión. Hagamos una reunión de coordinación para poder tocar de una vez todos estos puntos para que pueda entrar a una sesión ordinaria posteriormente. Que es en la reunión, pidámosles también, pidámosle al alcalde que convoque esta reunión. Ya en casos extremos, que si no podemos tener reuniones, si no podemos conversar, si no tenemos las sesiones ordinarias, ya recurriremos de repente a poder nosotros convocar a una reunión o, perdón, a una sesión si se requiere. En este caso, convoquemos de una vez a una reunión de trabajo con el alcalde para que se pueda tener los puntos en claros. Porque si también estamos, decimos ya, llamemos a sesión o que nos convoque a sesión y vamos a ir, o sea, solo con las cosas que ahorita, por ejemplo, estamos hablando. Igual nos vamos a pasar dos, tres horas hablando del tema, de lo mismo, pero no llegamos a ninguna, a ninguna conclusión, no llegamos a nada. Entonces, ahora aprovechemos estos 40 minutos que nos quedan en esta reunión para poder de una vez sacar un producto, para poder sacar algo que necesitamos, que lo tenemos que tocar, obviamente, en esta reunión y como Consejo Municipal. Entonces, Meli, creo que querías hablar. Solamente quiero acotar algo que ha indicado el regidor Edson. Creo que debemos ponernos un par de minutos o tres minutos máximo para la intervención de una persona, porque así vamos a abarcar unas cuantos nomás. Está bien, está bien, está bien, ¿está bien tres minutos? Sí, y si es menos, mejor, ¿ya? Meli, Meli. Ay, antes se pareció. Melina. Meli, tienes tres minutos. No, algo breve nada más. Justo unirme a lo que manifestó el ingeniero Pedro Orozco, porque considero que es muy importante de que abordemos el tema de las canastas, porque ya estamos contra el tiempo. Como ya lo han manifestado, creo todos, es de que las municipalidades distritales ya están entregando las canastas, y creo que es muy importante que demos una respuesta ya frente a las canastas. Lo que hemos venido conversando ya sobre el apoyo de las demás entidades o del tema de tributación, hay que esperar un poco, pero tenemos que mostrarnos como consejo, de manera sólida, emitir algún pronunciamiento sobre este tema de las canastas, y justamente convocar una reunión al alcalde para ver este tema de las canastas. Solo eso es lo que quería manifestar. Perfecto, Meli. ¿Alguien más desea? Doctora... La palabra, por favor. Doctor... Hola. Ingeniero, déjame un segundito, termina el doctor Miguel y... Yo me voy a retirar en un par de minutos, por favor, yo le ruego al doctor Miguel, doctor Miguel con su anuencia. Ya, perfecto. Sí, bueno, yo me voy a retirar, me van a disculpar, tengo otra sesión virtual en unos minutos. Entonces, sí estoy de acuerdo con la reunión con el alcalde, que bueno, se vea a favor, forma, y incido en esto, hay que mejorar la comunicación. Tenemos nosotros encargados de la parte informática, ellos que capaciten, sería parte de nuestro pedido, tanto al alcalde como al doctor Cajafez, a los que necesiten, porque inclusive la vez pasada en algunas reuniones, algunos de los regidores han tenido problemas en el audio y todo eso. Si no tenemos buena comunicación, bueno, pues este, no, de repente no escuchamos alguna parte. Ahora, tengo entendido que se está grabando esto, no sé, el que esté grabando, que nos envíe, pues a nosotros la... Yo quisiera tener la grabación de aquí en adelante, ¿no?, para poder enterarme después, ¿no? Después el moderador y también el moderador darle las facultades para que, llegado el caso, tengamos que votar, ¿no? Eso, incido en eso, ¿no? Bueno, se nos convoque con el orden del día, pero precisos, no muchos temas, sino pocos temas. Y ya vengamos con propuestas, ¿no? De repente, para pasado mañana, propuestas sobre cómo vamos a trabajar en cuanto a tratar de palear el hambre de las personas más necesitadas, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? Entonces, y también estoy de acuerdo con que se haga un documento, ahora de repente si lo podrían acordar, yo estaría de acuerdo, que un documento de pedir, solicitando a la caja municipal el apoyo de X canastas, ¿no? De montos, se puede decir, altos. Y es que antes se puede conversar y después verla, cómo se canaliza esto, ¿ok? Sí, muchas gracias. Yo me estoy retirando. Gracias, hasta luego. Chao, Eto, que te vaya bien. Gracias, hasta luego. Ya, ¿quién más? Doctor Tinejeros. Ya, doctor Tinejeros. Muchas gracias. Una cosa que me parece que no están tomando en cuenta, al menos, o no se ha tocado, es el tema de las canastas, que este proceso de exoneración, de contratación directa, lo que hace es evitar el proceso de contratación conforme a sus pasos. ¿Por qué? Para esto hay que tener en cuenta lo siguiente. La primera etapa de una contratación es los actos preparatorios. La segunda etapa es la del proceso de selección. Y la tercera etapa es la ejecución contractual. ¿Qué hace la emergencia? La emergencia hace de que esta etapa de contratación, de que hagas tu licitación pública, tus publicaciones, que te llevan dos meses por lo menos, ya no se haga. Entonces, tenemos dos etapas que sí tenemos que cumplir. Los actos preparatorios, que eso es el requerimiento, el estudio de mercado, las bases, todo eso. Se ha cumplido. Y la otra etapa es la ejecución contractual. Ahorita, señores concejales, nos encontramos en la etapa de ejecución contractual. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que seguir con el procedimiento. Y el procedimiento, conforme a la carta que ha emitido el área de abastecimientos, es que el día 11 debió entregar la proveedora. Le ha enviado la carta y la proveedora hasta ahora no dice nada. ¿Qué tiene que seguir? Tiene que haber una resolución contractual. ¿Qué significa eso? Que la municipalidad le debe decir al proveedor, ya no voy a contratar contigo y voy a contratar con otra persona. Ahora, nos han dicho que van a cambiar las especificaciones, que van a cambiar el producto de la caballa, que ya no va a ser en canasta, que se va a hacer a través de la compra directa y los trabajadores de la municipalidad van a armarlo. Lo que están haciendo es hacer las cosas de manera equivocada. Por eso es importante que nos digan qué cosas están pensando hacer. Porque cuando nos digan qué cosas están pensando hacer y no esté conforme a la ley, yo personalmente voy a oponerme. Tienen que hacer las cosas de acuerdo a ley. Esto ahorita lo vemos como una cosa simple. No es simple. Inclusive, hay un delito aquí. Se fue por su delito, creo. El delito, cuando es en situación de emergencia, es peor. Es un agravante. Eso hay que tener cuidado. Por eso es importante que nos puedan decir algo. Por más que, o sea, no nos han dicho nada hasta ahora. Ni siquiera nos han dado la relación. Y ya tengo un correo de la Contraloría que me ha ratificado el hecho que la relación se puede pedir en cualquier momento. Entonces, yo creo necesariamente esto de las canastas tiene que ir por cuerdas separadas. Aparte, lo de la caja también. Pero ahí también hay otra limitación. ¿Por qué? Les voy a decir porque es lo que está pasando ahorita en las entidades financieras. La SBS ha emitido un oficio donde les está restringiendo utilizar el presupuesto. ¿Por qué? Por el tema, precisamente, del coronavirus. Porque todo el sistema financiero está teniendo problemas. Entonces, esas cositas hay que conversarlo todavía, creo. Gracias. Está bien, doctor. Ya, conclusiones, por favor. Sí. ¿Quién más quiere participar? Sí. Aló, aló. Aló, buenas. ¿Cómo está? Quisiera participar, por favor. Buenas noches a todos. Nuevamente. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias. Por favor. Hola. Igual que todos, yo también tengo clases ahora. Tengo que reunirme virtualmente. Estuve reunido antes, he estado desde las 3 de la tarde en pura reunión virtual. Por eso es que no estoy participando como quisiera. Así son las cosas. Ustedes saben, y es bueno que todos lo sepan también, los que estamos trabajando en la universidad, tanto el ingeniero Edson como mi persona. Y, de repente, algunos de ustedes también, algunos de ustedes también en sus hogares están trabajando también, de manera virtual. Y, de manera virtual, ¿no? Ese es el conveniente. Y, de manera virtual, ¿no? Bueno, en resumen, a mí me gustaría que la reunión que se está promoviendo no solamente estuviera el señor alcalde, sino el gerente municipal y él, la encargada de logística, que son los encargados ejecutivos, de dar cuenta, ¿no? Porque el alcalde nos puede dar algunas respuestas, digamos, genéricas, pero quien está en el conocimiento de todo el detalle del día a día, del cumplimiento de los pasos, del cumplimiento normativo, que es lo que exigimos, son los gerentes. Por lo tanto, esta reunión debería ser también con estas dos personas, ¿no? Yo lo entiendo así un poco para tener más detalle, más conocimiento y más precisión, ¿no? Simplemente es una sugerencia. De igual manera, en unos tres, cuatro minutos más me desconecto. Gracias a todos y estaremos atentos a la siguiente convocatoria. Perfecto. El regidor Miguel Cabrera creo que quería participar. Señor Miguel, ¿me escucha? Algo, buenas noches. Señor Miguel, ¿cómo está? Lo escuchamos. Buenos días con todos. Sí, bueno, recién acabo de conectarme. La verdad es que no recordé haber tenido esta convocatoria, esta reunión. Bueno, que entiendo es un tanto, es una reunión, ¿no? Ajá. Donde no están, creo, participando todos. No estamos participando todos. Supongo es para coordinar algunas acciones a nivel del consejo, especialmente de los regidores. Bueno, en todo caso, recién me estoy conectando. No sabía cuál es el propósito de esta reunión. Si alguno de ustedes me puede poder informar. Sí, regidor, lo que pasa es que la vez pasada que quedamos en tener reunión, no todos pudieron comunicarse, no todos pudieron conectarse y decidimos postergarla para el día de hoy. Lo puso la regidora Katia también en el grupo de las sesiones y, bueno, en el grupo que tenemos con los regidores para tomar algunos alcances y algunas propuestas. En realidad, era más para ver el tema de las propuestas que nosotros teníamos como consejo municipal. Sin embargo, viendo la coyuntura y viendo el problema que tenemos ahora con las canastas, el reparto, la adquisición y reparto de las canastas, es por eso que estamos abordando principalmente este tema. Entonces, una de las propuestas ya para hacer también un pequeño resumen para todos es que tenemos que convocar al alcalde para que tengamos una reunión en la cual él nos puede informar y nosotros podamos preguntar y podamos también decir algunas cosas que son nuestro parecer y también darle las sugerencias que el regidor Miguel Tinajeros también lo decía. Y como decía el ingeniero Freddy, es necesaria esta reunión y tenemos que tener esta reunión de coordinación para ver algunos aspectos. Primero, qué acciones rápidas se están tomando o se van a tomar en cuanto a las canastas, si es que efectivamente va a ser el proveedor el que va a entregar, ya no va a ser de esa manera, qué es lo que se está haciendo. Si bien es cierto, algunos, como el regidor Ricardo, estaba ya diciendo que fue a logística, que ha estado ahí, que han estado también muchos otros regidores, como la regidora Melina también, en su labor de fiscalización y demás. Esta es información que nos están alcanzando, es verdad, pero también sería bueno recibir una información oficial por parte del ejecutivo y por parte del alcalde. Entonces, es importante tener esta reunión, pero para esta reunión también tenemos que llevar algunos puntos claros como Consejo Municipal. Lo primero es de que se revise exactamente la normativa, la ley vigente en cuanto al tema de las canastas de la adquisición. Lo otro, también tenemos ya un acuerdo municipal y ver que se esté cumpliendo y si no, qué es lo que debemos hacer para poder implementar las nuevas medidas como Consejo Municipal. Otra de las propuestas, además del tema de las canastas, es que haya empresas municipales y otras empresas que en una segunda etapa se sumen a donaciones para poder alcanzar un mayor número de beneficiarios. Pero para estos beneficiarios, tanto como el de las canastas, se tienen que incluir a las organizaciones sociales para que puedan hacer el reconocimiento y el empadronamiento, porque en realidad son los que más están cerca a la población. Además, también yo les sugiero a ustedes también que hagamos unas tres, cuatro, cinco propuestas de acciones que se deben hacer, acciones que se deben implementar como parte de la municipalidad, como recomendaciones. Como ya lo escucharon también al alcalde en la sesión anterior, que él requiere propuestas y requiere también de algunas ideas para poder aportar. Efectivamente, nosotros lo hemos estado haciendo, de repente cada uno hemos estado remitiendo documentos y remitiendo algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones, sin embargo, también sería bueno pronunciarnos como consejo municipal. Eso por un lado. Por otro lado, también otra de las propuestas que yo podría darles también es que tengamos a una persona, a un vocero, que tengamos a RPP también de nuestro lado para hacer entender también a veces a la población de que lamentablemente con esto no solo queda mal la municipalidad, sino queda mal el alcalde y nosotros por ende. Ahora, a veces la población habla diciendo de que efectivamente nosotros tenemos que, porque no estamos entregando las canastas o que compremos esto u otro o dándonos algunas recomendaciones que son válidas, pero ellos también tienen que entender. Así que como ellos, nosotros estamos en una labor fiscalizadora y una labor en la que sí, debemos estar detrás de todo este procedimiento, pero sin embargo, no podemos tomar las decisiones del caso. Las decisiones las toma el alcalde y el ejecutivo porque no podemos usurpar estas funciones. Creo que también es bueno deslindar esa mala imagen también del consejo municipal como tal. Entonces, esa sería también otra de las propuestas importantes que podría rescatar el día de hoy. Y no sé si alguno más tenga alguna otra propuesta para poder sumar a estas propuestas como consejo municipal, que las estaríamos llevando también a la reunión con el alcalde para pedirle también que tengamos una sesión ordinaria y en esta sesión ordinaria no tardar tres, cuatro, cinco, seis horas debatiendo temas que ya lo estamos haciendo en estas reuniones, sino llevar productos, propuestas y tener un solo alineamiento. Y además, porque necesitamos tener el liderazgo que de repente hemos perdido. Bueno, ya, bueno, en todo caso, me escuchan, ¿no? Sí, sí, Miguel, sí. Bueno, buenas noches, buenas noches con todos. En todo caso, miren, esta es una preocupación considerada de todo el consejo municipal. Lamentablemente, bueno, este es un punto de vista que siempre lo he señalado desde un principio, quizá desde los primeros días de haberse declarado en emergencia sanitaria. La verdad, bueno, tenemos que ser también autocríticos y sin maquillar ni dorar la píldora, creo que hay que ser también realistas. Con nosotros, como consejo municipal, desde un inicio, nunca en el desarrollo o en el transcurso de esta emergencia sanitaria, jamás hemos tomado acciones de liderazgo. Nunca, no hemos liderado absolutamente nada. Eso creo que tiene que poner también, tiene que ponerse en el punto para ser analizado. No hemos liderado absolutamente nada. Nos está ganando, desde el ejecutivo hasta los regidores, acciones totalmente individuales, personalistas. Bueno, como hemos estado en esa dinámica, yo he estado preparando ya un documento que precisamente mañana lo voy a ingresar también como parte de aportes, sugerencias o quizá algunas acciones que no se han tomado en cuenta desde el ejecutivo. Por eso es que yo estoy elevando algunas propuestas y sugerencias en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Donde, lamentablemente, nuestra municipalidad ha estado dejando prácticamente llenarse de las narices por el gobierno regional e inclusive por algunos funcionarios. Para muestra, un botón. Mire, ayer he estado en comunicación con los hermanos del ARPAJ, me han llamado los dirigentes a quienes el Consejo Municipal ha apoyado en muchas de sus actividades aquí en el Cusco, tanto en sus ferias de exposición de sus productos. Ellos han coordinado directamente con la Dirección de Agricultura, por ejemplo, para que hagan una feria de sus productos. Inclusive ya habían adelantado y van a hacerlo en el estadio universitario. Entonces, estas acciones la municipalidad no lidera. El tema es que hemos aprobado una ordenanza municipal para regular horarios. ¿Recuerdan ustedes una de nuestras primeras ordenanzas municipales en concordancia con esta emergencia sanitaria? Así letra muerta. Sencillamente no entra en funcionamiento. Ahora, ¿quién pone los horarios? ¿Quién supervisa mercados? Me parece que está haciéndolo la dinámica con el superfecto distrital, entre otros, ¿no? Están en los mercados, ellos establecen horarios. Total, nos han desplazado de esa función. Esa es competencia eminentemente de la municipalidad. ¿Y por qué nos han desplazado? Porque hemos perdido liderazgo, hemos perdido la capacidad de tomar iniciativas, de dar alternativas, como lo están haciendo en otras municipalidades a nivel nacional, sin irnos muy lejos nomás, sin irnos hasta la capital aquí en el Cusco. Hay varias municipalidades que han tomado algunas iniciativas que inclusive están siendo replicadas por otras municipalidades. De manera que en esas situaciones yo tengo ya aquí, digamos, algunas empresas que ya las he esbozado, o inclusive algunos alcances y base legal también, respecto a algunas acciones que se tienen. Yo no sé si esta reunión que vayamos a tener con el alcalde, no sé cuándo sea, no sé para cuándo han propuesto, si sea mañana o será pasado mañana, no lo sé, para ver el tema, por ejemplo, del destino de las canastas, que me parece totalmente tardía. Yo creo que el ejecutivo, más el comité de veeduría que se ha conformado, aunque tardíamente, ¿no? Este es el comité que debe conjuntamente que los funcionarios, en este caso el área usuaria, así como también logística, tienen que darles solución inmediata, o sea, una solución ya a este tema, porque este es un tema que le corresponde eminentemente al ejecutivo, ¿no? Si bien es cierto, no sé si me permite, si me permite, sí, sí, estoy, a ver, ya. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Creo que... ¿Aló, hola? Sí, sí, lo escuchamos. Pero creo que, por favor, seamos... ...el poder de una vez a más los dientes. ¿Aló, hola, me escucha? Bueno. Sí, sí, lo escuchamos. Voy a concluir, voy a cumplir mi idea en todo caso, ¿ya? Entonces, miren, a ver, porque esta es una reunión, bueno, casi informal en la que estamos teniendo todos los regidores, ¿no es cierto? Entonces, creo que cada uno también ha hecho sus participaciones, ha sustentado debidamente las razones de esta reunión y qué es lo que se va a llevar a cabo en esta reunión con el alcalde. Entonces, en esa línea yo he estado viendo algunos documentos que han presentado algunos regidores, con total, digamos, razón, porque cada uno está, pues, en su amplio derecho de presentar cuestiones, pedir explicaciones al Ejecutivo, porque esa es nuestra función también dentro de la labor de fiscalización y de representación. Pero no sé si hemos coincidido en algunos puntos respecto a irle alcanzando algunas sugerencias al alcalde y propiamente al Ejecutivo, ¿no? Yo mañana estoy haciendo llegar algunas de estas propuestas o alguna de estas sugerencias a fin de que el Ejecutivo también pueda tomar en consideración. Pero mi principal preocupación es, uno, hemos perdido liderazgo como Consejo Municipal Provincial del Cusco. Dos, seguimos teniendo mayor, aún todavía, deficiencias en el tema de relaciones públicas. De todo lo que, el esfuerzo que viene haciendo las diferentes gerencias, acciones y todo, poco o nada se conoce en el ámbito de nuestra provincia del Cusco. Esas son algunas de las preocupaciones básicas que tengo. No sé qué está pasando con el tema de relaciones públicas. A mí me preocupa de sobremanera. No se difunde absolutamente nada. ¿Han cambiado? No lo sé, pero no se sabe más nada. No hay publicaciones, absolutamente nada de las acciones que toma la Municipalidad. Esas son algunas... Efectivamente. Cuando se tenga la reunión, comuniquen con la participación. Claro que sí. Sí, lo que podremos hacer es que se... Ahora tomar los acuerdos. Tenemos creo que ya nuevamente nueve minutos. Entonces, tomar los acuerdos. Ahorita le estamos pidiendo que por favor redacte un pequeño documento con estos acuerdos. Y lo estaríamos socializando también para seguir debatiéndolo o para seguir publiéndolo en el grupo de WhatsApp. Así que por favor todos atentos, léanlos. Y si tienen alguna sugerencia más antes de poder hacer... Permíteme, Romy, por favor. Sí, señor Ricardo. A ver, un segundito. Entonces, creo que sería importante. Y para poder culminar también con esta reunión, señor Ricardo, ¿tenía algo que...? En primer lugar, quiero yo saludar el conocimiento en leyes y derechos y normas del doctor Miguel Tinajeros. Yo quisiera preguntarle si él ha planteado alguna propuesta de solución. Es que la verdad, la verdad, internamente estamos diciendo que no debería ser así, no debiera ser así, no debiera ser así, pero yo quisiera saber si le ha dado una de esas propuestas al doctor, al alcalde, para que por lo menos decirle, señor, ¿por qué usted no hace caso a las opiniones? Porque ¿de qué se trata ahora, doctor? Yo quería preguntarle ahora al doctor Miguel. Si hacen otra cosa, delito. Si hacen la otra cosa, delito. Usted, en todas las explicaciones nos dice que todo se está trabajando de manera mala. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque la verdad, en esta situación, por ejemplo, de ir a mirar cómo está todo, prácticamente se crea un caos y no le vemos una solución donde todos estemos satisfechos, digamos, de lo que queremos hacer. Obviamente, de acá para adelante tenemos que marchar de manera diferente. La pregunta es, y te lo digo tajantemente, doctor Miguel Tinajeros, con todo el respeto, ¿cuál es su propuesta de usted? ¿Se reparte el canasta o no se reparte o vas a denunciar a todo el mundo? Yo no sé. Porque desde la vez pasada hemos tenido la aprobación con el 8% para los gastos operativos. Usted nos explicó ciertas cosas. Ahora estamos tratando, digamos, de poner alguna opinión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué camino correcto hay que tomar para que estemos así? O sea, para continuar adelante. Porque si vamos a vivir en este caos de que esto va a pasar, esto no pasa, esto sí pasa, estamos a días, el pueblo no se exige, sin embargo, estamos hablando de cuándo, cuándo, cuándo. O sea, yo no sé, con una mano estoy apoyando que esto se impulsa y por adentro estamos tratando, creo yo, doctor Miguel, de tratar, digamos, de que nada está bien. Y se trata de esto, aparte de la buena relación que tenemos, de hacerle sentir mi malestar. Porque de eso se trata, creo, esta reunión. Obviamente manteniendo el respeto que siempre nos tenemos como compañeros, compañeros, como colegas y equipos. Gracias. Señor Miguel, ¿desea responder? ¿Doctor Miguel? Ya, doctor. Por favor, seamos concretos porque tenemos cinco minutos. Rapidísimo nomás. Las sesiones son grabadas, así es que todo lo que he dicho en la sesión lo tienen ahí. Yo, desde el inicio de este proceso, les he dicho que está mal este proceso. Por eso es que no he votado a favor, ni este sábado pasado, ni este sábado. Ahora, personalmente, nadie, ni tú, Ricardo, ni tú, Miguel, ni tú, Katia, ni Melina, que ha estado en la comisión, me han dicho, acompáñenme. Yo ayer he ido, ¿por qué? He ido a logística porque me pasaron la voz de la radio diciendo que hay estos problemas. Fui a averiguar la logística, ¿no? Y ahí recién me he enterado de algunos temas. Yo les he dicho que, como lo he dicho ahorita, las tres etapas del proceso de contratación se deben cumplir, excepto la segunda. La segunda, que es el procedimiento, eso no se cumple, no se debe cumplir. Pero los demás actos preparatorios y ejecución contractual tienen que cumplirse. Entonces, es simple. Agarren la ley de contrataciones del Estado, eso les dije a los de logística, y tienen que cumplir. Y hemos coincidido. Y nos ha dicho, efectivamente, doctor, nosotros también somos de esa idea. Pero lamentablemente, en la alcaldía, no dicen eso, sino quieren hacer otra cosa. Es el tema. Ahora, nunca nos han convocado a la alcaldía. Jamás. Por eso nos vemos obligados ahora a convocarnos. Doctor Miguel, permíteme. Nosotros, la vez que nos hemos, permíteme, la vez que nos hemos enterado, justamente era una reunión que nos invitaron y donde estaba la fiscal y también algunos funcionarios. Después de la invitación, después hemos asistido, permíteme terminar, doctor Miguel. Y después, la segunda vez que hemos asistido cuatro regidores, era también que se ha colgado en el WhatsApp de los regidores, que a tal hora se iba a hacer la licitación y los regidores que quieran asistir puedan venir. Eso se ha hablado. Ese WhatsApp se supone que es para comunicarnos. Ahora, obviamente, doctor Miguel, cada uno tiene su responsabilidad de hacer la fiscalización, que vea por conveniente cuál está mal, cuál está bien. Lo que yo les pido ahora, creo yo, de esta reunión que nos sirva, tenemos que mostrar ya, digamos, resultados y presionar más a los funcionarios y obviamente señalar en su momento las sanciones que correspondan a los funcionarios que no están de repente haciendo bien su trabajo. El regidor Miguel Cabrera es testigo que de antes, inclusive he levantado la voz fuertemente, increpándoles a los funcionarios, inclusive les he dicho que no hay capacidad de trabajo. Nosotros pagamos la parte política ante el pueblo y ellos prácticamente la pasan como quieren, ¿no es cierto? Entonces creo que todos estamos preocupados en esta situación, doctor, y solamente saludarlos y esperamos que este tormento pase y después veamos una mejor solución para nuestra tierra. Bueno, efectivamente, ¿no? Como dice también el doctor Miguel, ha habido reuniones a las cuales no se ha convocado a muchas personas, es más, nos enteramos por los grupos después. Entonces sería bueno que también, así como usamos las redes, por favor, para ponernos de acuerdo en otras cosas, también usamos las redes para poder, de repente, estar comunicándonos entre nosotros. Es más, si yo lo digo abiertamente, si es que presentamos algún documento, queremos algo, de repente, así como lo hemos estado presentando, miren, estoy presentando este documento, si les parece, también presenten el suyo, súmense, es bueno sumar, hacer recomendaciones, si es que, o sea, hacerlo todo público. Por ejemplo, si es que a mí me llamaron para una reunión, les avisaré y les diré, por ejemplo, este, por si acaso, esto hay, los que desean participar bien. Ahí ya cada quien creo que asume las responsabilidades que les corresponde. Si tienen a bien poder asistir, genial. Si no, también. Entonces, creo que eso ya depende de cada uno. Ahora, ponernos a hablar de que... ¿Para cuándo va a ser, por favor, esta reunión? Bueno, recién vamos a quedar la fecha, regidor. Entonces, yo creo que podría ser entre mañana o pasado. También tenemos que ver la disponibilidad del alcalde. Sería bueno que, este, en un par de horas, de repente, no creo que el doctor Valderrama ya nos conteste a esta hora. Entonces, yo creo que el día de mañana lo que sí podríamos hacer es que haya alguien encargado de poder llamarle, de repente, este, uno de nosotros, no sé si Jesús también pueda ayudarnos en eso, para poder, este, comunicarnos con el alcalde y fijar la hora y la fecha también. Entonces, pero no tendría que pasar de pasado mañana. Ya, estaría solamente con una tingencia. Solamente con una tingencia final, quizá, de mi intervención. Estoy de acuerdo, bueno, con lo que ha planteado, este, parcialmente. Hay algunas cosas que ha acertado, este, Miguel, me refiero a Miguel Pinaferos, en razón a la observancia que ha hecho, este, el, prefiero, este Ricardo Almanza. Creo que a partir de ahora debemos estar, digamos, interconectados, hacer llegar propuestas, sugerencias, estar informados de todas las acciones. Yo creo que eso, el año pasado, esa misma actitud hubieran tomado. Gracias.